Dos palomitas se lamentaban Llorando y las malotras se consolaban Diciendo ¿Quién te ha cortado tus bellas alas? Paloma o algún falsario ha sorprendido tu vuelo Ay, 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 paloma O algún falsario ha sorprendido tu vuelo Quiso el ingrato que yo le diera Mis alas y así juntitos los dos volarán al cielo Y así juntitos los dos volarán al cielo Llorando y las malas